Tengo el alma enamorada Tengo el alma enamorada, muy enamorada, muy bien Si me das toda tu vida, yo te la doy también Tengo el alma enamorada, no más de pensar, corazón De soñarme noche a noche, dueño de tu amor Tengo el alma enamorada, muy enamorada, muy bien Si me das toda tu vida, yo te la doy también Dí, dí si tu corazón tiene otro amor o tiene otro cariño Dí, dí si no hay otro amor porque mi corazón morirá por ti Yo no sé si tú me quieras pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando me vas a matar No me niegues tu mirada porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada a ti te quiere más Y yo no sé si tú me quieras pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando me vas a matar No me niegues tu mirada porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada a ti te quiere más Dí, dí si tu corazón tiene otro amor o tiene otro cariño Dí, dí si no hay otro amor porque mi corazón morirá por ti He estado de Michoacán ya casi va a anochecer Se oyeron cuatro balazos y la gente corrió a ver Los hombres estaban muertos Y no se sabía por qué Eran los hermanos Mata los que allí estaban tendidos Se mataron entre sí, el motivo fue un obvio En su rancho el poterillo Porque se metió a la milpa Porque mató al animal Y Pedro le reclamó Hermano eso está muy mal Que sacó su pistola Y le empezó a disparar Le disparó tres balazos Y Pedro así le decía Hermano qué estás haciendo ¿Por qué me quitas la vida? No te importa ver llorar A nuestra madre querida A nuestra madre querida Pedro era un hombre calmado Pero también muy valiente Él no quería dispararle Pero ya sentía la muerte También sacó su pistola Y le dio un tiro en la frente Su madrecita lloraba Sin consuelo en el panteón Por sus hijos adorados Eran toda su ilusión Unos dos días después Diosito se la llevó Descantar este corrido A dos hombres que mataron Sin tenerles compasión Milmente los torturaron Y a muertos con un carro Por encima les pasaron En la colonia El Palmito La ciudad fue Culiacán Andaba Francisco López También Francisco Beltrán Ellos no se imaginaban Que los iban a matar Francisco López Francisco López tenía Unas cuentas atrasadas Había matado derecho Al que le robó a su amada Pero Francisco Beltrán No tenía culpa de nada Otro día los encontraron Al amanecer el día Tenían las tripas de fuera Tenían las tripas de fuera Y un perro se las comía Y unos momentos después Llegaba la policía Con la banda sin aloese Los fueron a sepultar Y dos madrecitas lloran Sin poderse consolar Por sus hijos adorados Que ahorita en el cielo Que ahorita en el cielo están Ya con esta me delpido Y les digo en mi cantar Que las malas compañías Nada bueno Nada bueno ha de dejar Lo digo por el corrido No se les vaya a olvidar No se les vaya a olvidar No se les vaya a olvidar No son mis manos No se les vaya a olvidar En donde está la lucecita de mi alma Que ni un momento puedo estar sin ti ¿Cuál es la causa que tú ya no me amas? Yo estoy seguro que no te ofendí Por Dios te ruego no seas inhumana ¿Por qué motivo te muestras infiel? Has ofendido al hombre que te ama No ha de faltar quien te ofenda también Has ofendido al hombre que te ama No ha de faltar quien te ofenda también En este mundo tal vez nadie sobra No ha de faltar quien me quiera querer Por la de buena que Dios me hizo hombre No he de llorar por ninguna mujer Aunque soy pobre pero agradecido No soy variable como lo eres tú Vas a pagar lo que hiciste conmigo Te lo presente María de la Luz Vas a pagar la que hiciste conmigo Te lo presente María de la Luz Música Música En donde está la lucecita de mi alma Que ni un momento puedo estar sin ti ¿Cuál es la causa que tú ya no me amas? Yo estoy seguro que no te ofendí Adiós estrella, lucero brillante Adiós espejo donde yo me vi Música Cuando acaricia esa atrofia el amante No le des besos como antes a mi Cuando acaricia esa atrofia el amante No le des besos como antes a mi Música 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 Que ya haré lejos de ti Préndale mi alma Música Sin verte, sin oírte Y sin hablarte Música A cada instante intentaré Por olvidarte Música Porque es un imposible nuestro amor Música Música Como quitarle el brillo A las estrellas Música Como impedir que corra El ancho río Música 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 Como borrar de mi alma Esta pasión Y que viva la victoria oscuro Pero que viva bien lejos Sí señor Música Tal vez Tal vez El cruel destino Nos condena Música 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 Mi corazón Me dice Ya no puedo Música 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 ¿Cómo impedir que corra el ancho río? ¿Cómo negar que sufre el pecho mío? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? Navegando en los trenes del sur A una indita muy linda encontré Que vendía ramilletes de flores Recorriendo las viales del tren Encantado de aquella morena Le compré un ramito para mí Y al poner la moneda en sus manos A la indita por mal dije así A la indita que vendes tus flores No le vendas a nadie por Dios Y al cantar de un ornito de Troya Tú de todas la más linda flor Pero el tiempo y las horas de vuelta A esos rumbos me hicieron partir Yo busqué la estación a la indita Pero en cambio mi tiempo perdí Hasta que una señora ya anciana Mis tristezas deseaba saber Me entregó un ramillete marchito Y me dijo aquí está su merced La que viene a buscar ya está muerta Y al partir este ramo dejó Se la entrega al señor pasajero Que en mi vida fue mi único amor La que viene a buscar ya está muerta 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.